Bueno, y dos agentes de la Policía Nacional Civil estaban efectuando sus labores cuando ocurrió un hecho de tránsito. Uno de ellos falleció. Un último patrullaje realizaban dos agentes de la Policía Nacional Civil en la jurisdicción de Palín, Escuintla. Justo cuando iban en la denominada carretera antigua hacia Palín, en el kilómetro 41, Danilo Zitaví murió. Según los detalles que brindaron las autoridades, es que en ese lugar los agentes fueron atropellados por el conductor de un trailer. De forma preliminar, se conoció que el agente conducía la motocicleta y circulaba en el carril contrario. El piloto del transporte pesado quiso maniobrar, pero no fue posible. Los cuerpos de socorro fueron alertados a su llegada y evaluaron a ambos, dando a conocer que Zitaví falleció en el instante por politraumatismo. El cuerpo quedó debajo del automotor y ahí fue identificado. Se tiene conocimiento que son colisionados por un vehículo tipo cabezal. Lamentablemente fallece nuestro compañero de labores, Danilo Valdemar Zitaví Ávila, de 40 años de edad. Él es egresado de la 31 promoción del curso básico de agentes y tenía 10 años, 11 meses de servicio. Precisamente el 13 de diciembre de este año estaría arribando a sus 11 años de servicio. Él lamentablemente deja en la orfandad a dos hijos pequeños y a su esposa. La familia policial está de luto. Sin embargo, el señor director general ha ordenado brindarle a la familia, el compañero fallecido, todo el apoyo necesario en relación a gastos y todo lo que pueda ser de utilidad para ellos. Los agentes estaban a punto de entregar el turno cuando ocurrió el percance. Aunque algunos indicaron que el trailero iba ebrio, esto fue corroborado por las autoridades y según el inspector, es falso. El otro policía se recupera del momento que fue el último con su colega, compañero y hasta paisano. Le compartimos que en Villanueva...